empezando a inundar algunas pantallas de teléfonos celulares a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estas son las imágenes, en este caso las subió el medio nacional Infobae. Esta es Fabiola Yáñez, según ella misma denunció después de los golpes del expresidente. Con un golpe muy fuerte en el rostro, como ves en la parte derecha de tu pantalla, una piña en el ojo, como se lo había narrado a la periodista Sandra Borghi, una piña que le deja todo el ojo morado. Y después otro moretón muy grande en el brazo, producto de lo que ella define como un zamarreo. Y estos son los chats. Yaire le pone a ella, ¿a dónde? Bueno, a la parte principal de la Quinta de Olivos, porque Yáñez se habría retirado hacia la zona de huéspedes, hacia la casa de huéspedes de la Quinta Presidencial. Él le pone en el medio de la pelea, me siento mal físicamente. Y atención a lo que supuestamente le contesta Yáñez, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Todo el tiempo me golpeás. Le ponía, supuestamente, Yáñez a Fernández, es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte. Y vos me golpeás físicamente. No hay explicación. Es contundente la imagen que estamos compartiendo, porque ella le dice, vos me golpeás. Y Alberto, con su silencio, con lo que le responde, parece conceder esto. Quedémonos un segundo en esta imagen. Ella le va a decir, esto es porque vos me zamarreaste, me sacudiste. Fuerte, moretón, lo que se observa en el brazo derecho de Fabiola Yáñez. Ya se había anticipado que las imágenes eran contundentes, que llamaban realmente la atención y que eran impactantes. Bueno, lo estamos viendo en este momento en pantalla. Hay más. Acaban de publicarse, insistimos, las imágenes que parecen ser las de Fabiola Yáñez golpeada, o al menos lo decimos en ese potencial, porque la justicia es la que determinará la veracidad, aunque quedan muy pocas dudas viendo esto, que, insistimos, acaba de publicar el medio Infobae. Fabiola golpeada en el ojo derecho, o mejor dicho, sí, en el ojo derecho, en la parte derecha de tu pantalla, y Fabiola con un fuerte moretón en el brazo, también cerca de la axila. Y este es el chat que no habías visto. Me volvés a golpear, estás loco. Y él le pone, me siento mal. Venís golpeándome hace tres días seguidos. ¿Qué le responde Fernández? Según estos chats, me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Miren la hora también, a diez minutos de la una de la madrugada, y ahí te vamos a contar por qué es importante tener en cuenta ese detalle. Y cuando me zamarreaste de los brazos, me dejaste moretones. Esto es de cuando me zamarreaste, le pone ella, y claro, es la foto del brazo. Y después, otra vez la foto que probablemente sea la más terrible, la que más nos eriza la piel, que es la del ojo. Imágenes que acaba de publicar Infobae, que ya están en los teléfonos de todos los argentinos. Las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, con chats. Cierro con este dato porque es importante. Una menos diez de la madrugada de esa conversación que tenían, lo que cuenta Fabiola Yáñez, según Sandra Borghi, que fue su confidente, es que la peor pelea la tuvieron una madrugada ya en la cama, y con Francisco, el bebé de ambos, en esa misma habitación. Ella le habría dicho, me quiero separar, no sigo más así, que se habría desatado una situación violenta, insisto, en la madrugada, en la cama presidencial de la Quinta de Olivos, y que ahí ella se va a la parte de los huéspedes, a la casa de huéspedes, y que esa fue la última vez que compartieron una cama, que nunca más durmieron juntos. Imágenes escalofriantes, imágenes terribles, las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, presuntamente son estas, porque las acaba de publicar un medio nacional, y nosotros las estamos replicando. Pausa breve que vamos a volver con este tema.